Cada vez son más personas en todo el mundo las que pierden interés por Facebook. La misma compañía admitió en octubre del año pasado que los adolescentes cada vez lo usan menos. Y estas son las causas, enumeradas por una publicación estadounidense. Para seguir las actualizaciones de todos los amigos en tu lista hay que disponer de tiempo libre y muchos jóvenes no lo tienen. Además, los jóvenes prefieren hacer cosas más específicas en redes como Twitter o Instagram en lugar de simplemente estar en Facebook. La mayoría de los usuarios ha encontrado problemas con los cambios en la configuración de privacidad. Facebook removió la opción de mantener tu nombre oculto cuando alguien lo busca. Hoy en día, la única manera de asegurarse de que ciertas personas no pueden acceder a tu perfil es bloquearlas. O puedes cambiar el nombre para que nadie pueda encontrarte. Son cada vez más los padres y abuelos que se enganchan a Facebook, lo que significa que cada vez que escribes un post lo leen tus parientes, lo que a menudo termina con reproches y disputas familiares, a veces incluso online. ¿Qué es peor que te marquen con no likes las fotos que subes a Instagram? ¿Que te marquen con 50 likes esa foto de ti que odias y que ha subido tu mamá o tu abuela? Sin comentarios. Menos mal que antes de hacer público ese comentario sobre lo que acabas de hacer en el baño, lo borraste. Pero Facebook lo guardó. Registra todo lo que escribes. Sabe exactamente lo que escribiste y la hora en la que estuviste a punto de publicarlo antes de borrarlo. Facebook causa depresión. Hay estudios que lo prueban, como el que os dejo en la descripción del vídeo e incluso yo mismo ya tengo algún vídeo previo sobre esto. El ver fotos alegres de otros o comparar que tienen más amigos que tú, entristece a la gente. Una de las formas en las que Facebook intenta aumentar las conexiones entre los usuarios es el algoritmo de sugerencias de amigos. El resultado es que en tu lista de amigos, además de los más íntimos, pueden figurar otros muchos amigos de amigos que ni sabes quiénes son. Se hace un poco raro cuando descubres que hoy es el cumpleaños de 5 personas y no conoces a ninguna de ellas. ¿Cómo fueron a parar ahí? ¿Qué te importa saber que uno de ellos está de mudanza? Absolutamente nada. Tu cuenta es usada para etiquetar gente extraña. Tú estás ocupado con tu trabajo o tus estudios y comienzas a recibir mensajes de tus amigos anunciando su compromiso. Publicando fotos y los detalles del momento romántico. Y esos compromisos luego acaban en bodas que también serán de acceso público. Y tú comienzas a sentir que algo falla en tu vida. Que tú también deberías de comprometerte y... ¡Aaah! La ansiedad. Facebook no solo se ha llenado de anuncios, sino que ahora ha anunciado que va a comenzar con los video anuncios. En la descripción de este video encontrarás un par de programas para bloquear estos anuncios. Adblock no es suficiente pues estos anuncios están basados en Flash y necesitas programas capaces de bloquear Flash. Antes terminabas una relación amorosa y no volvías a ver a la persona. En Facebook las actualizaciones hacen que tu ex aparezca constantemente. Además, iniciar una nueva relación puede parecer un problema. Basta con revisar el timeline de la persona que te interesa para saber su pasado amoroso.